Oh ya venía, 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 venía Justo venía abajo allá ¡Ahh, cuáles! Asegente de pegarla Trit Gripen Hoy hemos venido a apoyar a los trabajadores y las trabajadoras de ABB, una empresa multinacional suiza que se dedica al tema del metal, que quiere despedir 59 trabajadores de sus plantas de Córdoba y de sus plantas de Bilbao. Con nuestra eliminación de esos 59 trabajadores, 200 trabajadores puestos de trabajo indirectos también irán a la calle. Desde aquí, desde el Grupo Municipal de Podemos de Alcobendas, queremos mostrar nuestra solidaridad con estos trabajadores y pedimos la derogación de la reforma laboral ya y que no se pueda despedir a ningún trabajador ni trabajadora cuando una empresa tiene beneficios como esta multinacional suiza lo tiene. Pedimos al gobierno de Pedro Cánchez la derogación de la reforma laboral ya. ¡Que viva la lucha de la clase obvivena! ¡Que viva la lucha de la clase homera!